Comisiones Obreras y UGT han convocado una huelga general de 24 horas en toda la Administración Autonómica para exigir igualdad real. La coordinadora del Área Pública Regional de Comisiones Obreras, Lola Cachero, que compareció con la secretaria general del FESP UGT Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, anunció que ambos sindicatos han convocado huelga general de 24 horas en la Junta el próximo viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Convocamos huelga general de 24 horas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El ejemplo lo deben dar las administraciones públicas. Deben y tienen la obligación de negociar planes de igualdad en la Administración regional y en todos los ámbitos del sector público. El objetivo es alcanzar la igualdad real. Paramos en la Junta de Comunidades 24 horas, una huelga general para conseguir igualdad real todos los días y en todos los ámbitos. exigimos, mediante esta huelga de infraestructuras y servicios públicos de cuidados gratuitos y de calidad, que se cumplan las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género y se traslade al ámbito de la Junta de Comunidades y a todas las administraciones el acuerdo sobre movilidad interadministrativa por violencia de género. También apuestan por la implantación de una educación preventiva. Implantación de una educación preventiva sobre sexismo, materiales educativos que favorezcan la coeducación y la corresponsabilidad. La negociación y aplicación efectiva de planes de igualdad en todas las empresas, administraciones y sectores públicos de Castilla-La Mancha. Los sindicatos denuncian la persistencia de discriminaciones indirectas y brechas de género en todos los ámbitos de la región y consideran que las administraciones públicas deben dar ejemplo.